Hola, ¿qué tal? Este es el canal de Esperanza Cocina Fácil Voy a hacer dos recetas Sé que es una de estas que Unas recetas que Casi todos sabemos hacer Pero bueno, yo las voy a hacer Y en mi canal creo que las tengo ya largos Pero bueno, voy a hacer estas dos Para recordar, puesto que estamos ahora en estas fechas Vamos a hacer primero el salmonejo Yo aquí tengo un kilo de tomates Que ya los tengo triturados En este caso no son de pera Son de estos así carnosos Estos son unos hortelanos Amigos y son unos tomates buenísimos Tenemos un kilo de tomates Y yo lo voy a hacer aquí en la termomil lógicamente Porque me ven más fácil Lógicamente a tenerla Aunque la tengo ya muchos años Y vamos a poner un ajo y medio Le vamos a poner sal Primero vamos a hacer el salmonejo Sal Y como 100 de pan Lo tengo un poquito mojado Porque estaba muy duro Aunque lógicamente la termomil lo tritura Pero bueno Vamos a poner como 100 de pan Vale Le voy a poner ahí el pan Y cuando tenemos el pan El ajo El tomate Y el El pan Ajo, tomate y sal Vamos a coger y vamos a triturar Vale Y cuando ya lleva la consistencia Que nosotros nos gusta Le agregamos como 100 de aceite de oliva Tengo un poquito de pinta de sal Porque le he notado que estaba flojo Vale Y vamos a otro botillo así Y nuestro salmonejo lo tenemos Vale Esta Luego ya Lo servimos acompañado Vale Lo vamos a llevar ahora A enfriar Yo quiero que veáis Vale Como está Vale Para mi está perfecto Lo podéis poner si queréis Ponerle más pan Si queréis Vale Yo le he puesto como 150 de pan Si queréis más pan Le podéis poner más pan Para mi está perfecto Vale Voy a llevarlo A enfriar Y sin lavar Ni nada el vaso Lógicamente Porque es de lo mismo Vamos a poner Vamos a poner gazpacho Que es distinto Porque lleva vinagre Y lleva otras Otras Vamos Tenemos Un kilo de tomates También Bueno Tiene un kilo y algo Vale De tomate Tenemos Un pimiento italiano Yo me gusta con pimiento Con bastante Eso ya es opcional Pero a mi me gusta Que lleve pimientito Vale Voy a coger Le vamos a poner Dos ajos En casa nos gusta Con bastante ajo Vale Dos ajitos Son nuestros No le quito el jasme Ni nada Porque son nuestros Son fresquitos Entonces no se los quito Un pepino También lo parto Lógicamente Pero bueno Porque la termomil Lo tritura todo Media cebolla También está fresca Está bien Vale A qué cebolleta De esta Pero bueno De esta es así Que esto Le vamos a poner Sal Lógicamente Y yo aquí tengo Pues unos sellos No llegará A 70 gramos De pan Del que nos ha sobrado De antes Lógicamente Que lo tengo con agua Vale Y lo voy a coger Todo esto Y lo vamos a triturar Pues cuando ya lo tenemos Ahora agregamos Vinagre Como 100 de vinagre Yo voy a poner Vinagre de ajedrez Ahí Voy a cortar Y le ponemos aceite Y le ponemos aceite Igual que el Como 100 Igual Y le he visto Que estaba flojito De sal Le pongo Otro poquito De sal Porque tenía Un poquito De sal Vale Un poquito Le doy un poquito De esto Y lo tenemos Y ahora ya Lo abrimos Y nuestro gazpacho Lo tenemos Voy a quitar La máquina Ahí En contra ¿Veis? Y nuestro gazpacho Lo tenemos Vale Esto ahora igual Lo llevamos A que enfríe Y ahora después Ya servimos las dos cosas Cada una con su guarnición Y ahora vamos ¿Cómo lo servimos? Pues mirad Este es el salmonejo Y se sirve Con un poquito De huevo cocido Vale En este caso Es huevo Huevo de cotorniz Vale Que he cocido Tenía ahí Y se sirve Con un poquito De jamón Unos pedacitos De jamón Vale Ahí Eso sería El salmonejo Y el gazpacho Que yo en este caso Lo he cogido Y le he puesto hielo Porque estaba muy caliente Vale Lógicamente Vale Lo podéis poner O aquí O en una taza A ver Como lo voy a poner yo ahora Que no la líe Lógicamente Que la puedo liar También yo ¿Vale? De cuánta esperanza Gazpacho Y se pone Para servir Para que luego Cada uno Voy a poder coger Una vez Vale Se puede echar Cada uno Un poquito de Por ejemplo Un poquito de pimiento Este por ejemplo Un poquito de cebolla Y un poquito de tomate Vamos a acompañar Con un poquito De lomo De esta la plancha Y así ¿Vale? Os he querido hacer Las dos versiones Para que vierais Las dos Lógicamente El salmonejo Es más espeso Lógicamente Gazpacho Es más líquido Pero bueno Para que veáis ¿Vale? Así que bueno Que como siempre Es un placer Estar con vosotros Y que nos vemos En la próxima Ay yo no sé Por qué se ve tan amarillo Esto un poquito más de color No se ve muy amarillo Este ¿Vale? Que nos vemos En la próxima ¿Vale? Que besitos Y que tengáis Un estupendísimo día Nos vemos Adiós